Desde las primeras intervenciones en la sesión del Consejo Municipal, se notaba, como en otras ocasiones, la tensión que se fue desarrollando mientras avanzaban los minutos, ambiente alimentado por las palabras cruzadas entre el concejal Leopoldo Pineda y el alcalde de Puerto Montt, Rabindranath Quinteros. Leopoldo Pineda interpeló a Quinteros sobre lo que consideró una supuesta postura de defensa del edil porteño acerca de la muerte de una persona que estaba durmiendo al interior de un contenedor de la empresa Gestión Ambiente que tiene a cargo la recolección de basura. El alcalde me cataloga a mí de imbécil, tendrá que explicar él por qué yo soy un imbécil. Creo que el alcalde está para defender los derechos ciudadanos y no defender los intereses de una empresa, con maniobras distractivas con respecto a la muerte de un ciudadano. El alcalde es responsable de poder defender los derechos ciudadanos. ¿Por qué defiende una empresa? ¿O por qué hace declaraciones que son interpretadas como defensa de una empresa Estamos acostumbrados a este juego de palabras del señor Pineda. El señor Pineda tiene los tribunales de justicia para hacer las demandas que estima pertinentes. Es muy fácil ennodar, es muy fácil hacer, digamos, declaraciones que siembren la duda en la población. Esto no es la primera vez, estamos acostumbrados. Y el señor Pineda tiene cansado a todo el municipio, a todo el municipio. No hay funcionario que no esté cansado con su primero matonaje. El señor Pineda agrede siempre verbalmente a las mujeres. Y no es la primera vez. El señor Pineda está acostumbrado a hablar para la galería, tergiversar las cosas. Y eso ya es intolerable. Entonces, de vez en cuando saca de paciencia. Y yo lamento el trato que le di a la salida, porque no es mi forma de actuar. Lo lamento y lo digo sinceramente. Pineda defendió su posición argumentando que puede demostrar las felicitaciones y agradecimientos de funcionarios municipales que han valorado la manera en que ha defendido los derechos de los trabajadores edilicios. Él sabe perfectamente donde yo me crié, sabe que yo soy un feminista y que esas agresiones de las cuales él acusa son montajes de él, son imaginaciones de él en su cabeza y tendrá que probarlo. Si él me invita a mí a tribunales y he ido responsablemente a los tribunales a poner la causa en la fiscalía, que vaya él. Si tiene pruebas de agresiones, eso está penado por la ley. Antes de finalizar el consejo, Leopoldo Pineda consultó al alcalde acerca de con quién viajó a China, pero Quinteros dio por finalizada la sesión. Y aprovecho de preguntarle, ¿viajó usted a China con el señor Patricio Coromina, que tiene una larga lista de licitaciones en el municipio? ¿Viajó usted a China con el abogado Braulio Sangüesa, que tiene un contrato millonario en el DEM? ¿Viajó usted a China con el señor Patricio Rey, que es el gerente de la empresa de gestión ambiental? Sea claro, honesto y por una vez en la vida, haga un debate democrático y aclare cuáles son estas zonas turbias en esta licitación.